Y ya la doña de mi ser, la que me erice la piel, que tan solo con un beso puedo enloquecer, que ella es la pura mujer, pura mujer, que va a quedarse un por cien, que ella sabe que su mirada me tira su piel. No sé si sabéis que la mujer, entre los 18 y los 26 años, es como el continente africano. La mitad ya ha sido descubierta y la otra mitad esconde todavía una belleza salvaje y fértil. Si los hombres se quedaran embarazados, la respuesta sería la siguiente. Antonio, ¿qué tal te encuentras? Ay, ¿qué tal me encuentro? Me encuentro fatal. Uff, voy a perder hasta la vista. En la casa en que vivían, también vivía el tocino, junto a las caballerías. Había gatos y perros, las gallinas, patos y conejos. Resumiendo, era un parque, pero un plan particular. Cuéntame una historia, ya, ya, pero cuéntame dónde está. Entre los 26 y los 35 es como América, moderna, desenvuelta, civilizada y abierta. Múltiples negociaciones a cambio de negociaciones a cambio de mucho dinero. Si te digo que no había del joven en la ciudad vehículos que no fuese sin atracción animal, que la tierra la trabajaban sin tener ningún tractor, con mucho que madrugasen temprano de sol a sol. Yo ya no hay quemando, que quiero morir, que mi cojante. Cada paso yo comienzo a comprender, porque ella es mía y yo soy parte de su piel. Me viene entre sus manos, es algo sobre un vano, y me hace morir y me hace. ¡Gracias!